Se emocionó el mero con la amiga de Andy, ¿ya viste Susi? ¿Y tú que fuiste a buscarlo para que fuera tu paño de lágrimas? Pero como tú sabes, el mero nunca ha sido un santito. Así que volvió a las andadas ayer en la noche, justo, justo cuando terminamos de entrevistarlo. Y ha venido un... ¿Qué pasa ahí? ¿Ha visto? ¿Qué es eso? ¡No se me ha venido, no se me ha venido, no se me ha venido! ¡No se me ha venido, no se me ha venido! ¡No se me ha venido, no se me ha venido, no se me ha venido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quieres declarar o no? ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? Puedes hablar. Sí, yo puedo hablar. ¿Y por qué estaba el problema, me hace, con esto, de mis aguas? ¡Tengo con mis aguas casi! ¿Has estado celebrando? ¡Va a hablar! Tú saliste con tus aguas una vez en tu programa, ¿no? Sí, pero yo no puedo hacer fútbol. Solo falta que venga Álamo y armamos una cantina acá. El otro día lo veo a Álamo pateando a una monja en la calle, así ¡pum! ¡Pum! ¡Oye, Álamo! Y Álamo le dice a la monja, ¡Levántate y pedea, no seas cobarde! ¡Batman! ¡Venga, sí! ¡Una buena buena buena! ¡No me toco! ¡No, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Cálmate, cálmate! ¡Tentilo, jefe! Oye, tu jefe... ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Agua, agua! ¡No, es vodka, vodka, vodka! ¡No es de zanahoria! ¡Pérate! ¡Yo soy zanahoria! ¡Pérate, te voy a sacar tu agüita de azar! ¡Agua de azar! ¡Ah, estás con susto después del partido! ¡Estás con susto! ¡Bien energizante! ¡Púrate, po! ¡Púra, po! ¡Púra, po! ¡Pero yo con mis tragos no puedo tomar esos agüitos! ¡Pero qué estabas celebrando! ¡Estabas celebrando el triunfo! ¿Cuál triunfo? ¡Ah, te equivocaste! ¡Perdimos, P! ¡Perdimos, P! ¡Te estoy diciendo! ¡Pero es así! ¡Por qué me vas diciendo el problema! ¡Perdimos! ¡Él está bien! ¡Ah, está bien! ¡No te preocupes! ¡Él está bien! ¡Sí, bien, mata! ¡Está bien preocupado porque salieron un poquito más las cosas! ¡No, loca! ¡Claro! Oye, en la videna, el parque deano... ¡Todo vas a dormir! Y me tocan el camorote con el negro al vínculo arriba Y el negro comienza a decir ¡Con Dios me acuesto! ¡Con Dios me levanto! ¡Con Santa María y el Espíritu Santo! ¡Con Dios me acuesto! ¡Con Dios me levanto! ¡Con Santa María y el Espíritu Santo! ¡Bum! ¡Felga la cama abajo! ¡Ya ves vos! ¡Pues eso te pasa por dormir con tanta gente, negro y miércoles! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, loca! ¡No te van a dejar subir al avión, ah! ¿Por qué avión? Si no fueras Vargas, te hubieran bajado el avión No dejan subir borrachos a los aviones ¿Yo quién he hecho que esté borracho? ¡Nadie! ¡No hay borrachos! ¡No hay borrachos! ¡No, absolutamente no! ¡Yo no estoy borracho, estoy tranquilo! ¡No te me acerques porque tienes un tufo! Hay borrachos peores Como ese borracho llega a su casa Y dice ¡Esta es mi casa! ¡Esta es mi llave! ¡Esta es mi puerta! ¡Esta es mi pasillo! ¡Esta es mi dormitorio! ¡Esta es mi mujer! Y un que está arriba bombeando ¡Ey, eso soy yo! ¡Ey, mi hijo! ¡Ey, mi hijo! ¡Ey! ¡Ya llegué a este borracho! ¡Llámame! ¡Lléves a este borracho, carajo! Jefe, contrólate, jefe Contrólate porque te mando sacar La televisión no te favorece porque en persona eres más rico ¡Ya, ya, ya! Ya tinsa, ya fuiste, tinsa ya Me parece muy bien que ya fue Pero no te sigas emborrachando, pues, loco No, está bien, yo tranquilo ¡Ey, mi compadre, mi amigo, mi hermano! ¡Está conmigo, mi madre! Oye, me dijeron que estaba tomando con ese Carlos Álvarez Sí, sí, escúchame Se gusta su trago, pues, justamente Se gusta su trago, ¿no? No, le cuento, le cuento ¿Dónde va a estar ese Carlos? Creo que va a celebrar el bien las brujas Mira, solo seis funciones por los 29 años de vida artística de Carlos Álvarez Desde el 31 de octubre a el 5 de noviembre en el Teatro Canud La función se llama Telehorror ¿Telehorror? Entre Tiquet Y el Trujillo el 27 de octubre está, Carlos En el Mall de Aventura Plaza, ahí está Ya ve tantos chupas, no te acuerdas Oye, hablando de eso, terminando, dice que el borracho, dice la infidelidad a su mujer ¡Chao, me voy de viaje! Se le va a elegir en negocios ¡Vuelvo el domingo! Dijo el marido La típica Volvió el sábado Voy a darle las sorpresas, hijo Vivo con sus copitas, ¿no? Como tú A ver, la puerta, pum El dormitorio, su mujer acostado con su mejor amigo ¡Tú! ¡Mi mejor amigo con mi mujer! Saca una pistola ¡Pa, pa, pa! Y lo mata el tiempo La mujer dice ¡Ay, qué pasa, tranquilízate! ¡Papi, baby, qué pasa! ¿Qué quieres? Oye, baby, ¿qué pasa? Oye, baby, ¿qué pasa? Si sigue así, te vas a caer sin amigo ¿Sabes? ¡Salud! ¡Gracias, Carlos Álvarez! ¡Gracias! ¡En el canuz con su laboral transporte! Vamos, vamos a seguir ¡Yo quiero agua!